Les vamos a presentar un nido de pájaro carpintero. Vamos a ver acá un nido de pájaro carpintero. Aquí observamos estos árboles que son de cercas vivas. Este es un nido del pájaro carpintero. El pájaro carpintero es un ave, un pájaro que hace sus nidos en los árboles. Y le decimos carpintero porque tiene una habilidad para hacer hoyos circulares. Y allí duermen, son sus nidos. Y allí ponen sus huevos. Y allí se reproducen. Este es un nido del pájaro carpintero. Es su casita. Que está en un árbol que se secó. Que es un árbol de caraño. Este árbol de caraño funcionaba como cerca viva. ¿Qué son las cerca vivas? Las cerca vivas son esos árboles que uno los siembra a las orillas de los cercos. Y sirven como protección. Nosotros le llamamos prenderizo. Cortamos parte de un árbol. Un pedazo. Un pedazo de la rama. Aproximadamente de unos dos metros. Y ya lo enterramos en el terreno donde queremos que ese árbol se desarrolle. Aquí tenemos otro. Este es un prenderizo de giñocuago. Aquí le llamamos nosotros giñocuago. También es otro prenderizo. Estos, estas estacas se siembran. Y ya ellos retoñan. Y ya se desarrolla un árbol independiente. Este es uno que ya pues se secó. Pero aquí tenemos varios. Estos son prenderizos, cercas vivas. Protegen el terreno. Es importante la reforestación de nuestro medio ambiente, de nuestro paisaje, de nuestra naturaleza. Proteger, cuidar nuestro medio ambiente. Todos estos son árboles sembrados como prenderizos. Formando las cercas vivas. Este otro prenderizo pues ya ha crecido. Se sembró también pequeño. Ya ha crecido mucho. Este también es un prenderizo que se sembró, ¿verdad? Como cerca vivas. Ni que fuera fermo. Sí, sí. No fue fermo. Poder.